Música Ha vuelto Después de tanto tiempo Oye, pedazo de rima me acabo de hacer así en un momento Y triple de rima, madre mía chavales Es que estoy hecho un pedazo de artista, eh Madre mía Y hola, buenas a todos a aquel pequeño nuevo vídeo En el que, bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo De Clash Royale en el que Tras muchos meses He vuelto a Clash Royale, aunque bueno Ha habido un pequeño pero, que vosotros no habéis visto Pero obviamente yo sí Que es que he tenido que volver a empezar De cero, porque Como no hice sesión con Google Play Juegos, pues perdí Mi partida, mis estadísticas De la partida, así que Nada, pero bueno, me he creado Una nueva cuenta Y hoy es el cuarto día que juego Y ya estoy en arena 4 Así que no está mal, no está mal, ¿no? Una arena por día Y bueno, estoy también nivel 4, casi 5 Pero porque quiero levear mucho Para ir a esto de los torneos Que, no sé, me apetece Mi clan es Papux Como estáis viendo aquí O le habré hecho un zumo o algo Para que lo veáis bien Si queréis unidos Y jugar conmigo Así que bueno Vamos a jugar una partida Si es que carga Por fin Macho Me ha costado, ¿eh? Estoy utilizando Por si os estáis reyendo Con el cursor Estoy utilizando Un emulador Pues... Por lo visto Me he liado el emulador Porque estoy utilizando Un emulador Que... De... Móvil Eh... Para... Ordenador Para que lo veáis bien Y todo Y... Me lo ha liado Por lo que parece Así que bueno Le vamos a tirar Esas cositas Por aquí Vale Mierda Eso no me gusta Esto no me gusta Eh... La he cagado He hecho lo que no quería Justo Que pasase Bien Te están defendiendo Muy bien Que... Mata a la Valkiria primero Bueno, da igual Algo les hará a estos Mmm... Vale Valkiria 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 Pilla Dragón Vamos 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 Con fuerza Vale A ver Valkiria ya está fuera Ahora el mini P.E.K.K.A. Es mi... Objetivo Nooo Vale, da igual Le tiramos nosotros Su torre Y apañado No pasa nada Vale Vale, vale Y vale Ya está Ya ha perdido la torre Boom Vale Tú pillas Espero que os vea bien La grabación y todo Porque nunca he probado A grabar este emulador Y que no se vea lagueada Yo de momento Esto por el bug Que ha pasado al principio Me va muy bien En el juego Así que no se Vale Tú pillas por aquí Cuatro De elixir Cinco O sea, cuatro Y PP de dragón Vamos a ver Que voy atacando A la horda de esqueletos Si el dragón llega Con más vida Mierda Eso Me ha roto Como persona Y como youtuber Vale Espera A que la torre central A ver Puede que me veáis Bastante mancada Si sois de arenas Ultra altas Pero bueno Comprendedme Vale Tú pillas Tú pillas Y gigante por aquí Vamos a ver Qué puede hacerme Vale 60 segundos Mierda Con eso no contaba Fuck Mierda de esqueletos Vamos a ver Qué pasa Hostia La que me ha liado En un momento No Vale De igual De esto se encarga La bruja Y el dragón Vale Le vamos a tirar También Los duendes Vale Perfecto Es que los duendes Hacen mucho daño En verdad A las torres Así que venga Tú Bruja Por aquí Y ojete Porque esto Se puede venir Puede ser Épico Señora Y esto por aquí Y esto también Por aquí Bien Vale 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 No pasa nada Hacho está pesadito Con tirarme cosas No 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 Vale Espera el dragón Y gigante Vale Yo creo que es una combinación Bastante buena esta Muerte subida Vamos a ir a la central Directamente Yo voy a saco Chavales Yo me la juego Yo me la juego Yo vivo al límite Sutil límite Vale Tú pillas Tú pillas Me han roto ya al gigante ¿En serio? ¿Cuándo? Vale Bebé de dragón Vale Encárgate de la valquiria Sobre todo De la valquiria He dicho He dicho De la valquiria Ha pasado justo Lo que no quería Voy a poner Este cañón Por aquí Perfecto Venga tío Tiene tocadísimo La torre central Tú pillas Pilla 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 Mata primero al peca O sea al mini peca No No ¿Qué hago? Soy tonto Saca Tiene a 119 la torre Un gigante Corre 10 segundos Corre 8 6 5 4 3 2 No va a haber tiempo Tío ¿Por qué? Empate no Buena partida Macho Buena partida Mateus sub 0 O sea Bueno Te guardaré En el peso En el peso Oye Cofre de coronas Easy Soy Ahora mismo Un poco Huevón Y os dejo Con el cofre De coronas En vez de al final De este vídeo Al siguiente Venga vale Os voy a hacer la guarra Lo tengo decidido Si queréis más Y ver Qué me toca En el cofre De coronas Que voy a desbloquear En breve En una partida Que seguramente No grabaré Pues No olvidéis Pegadme un buen like Ala Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!